¿Qué es el presidente Barack Obama? El presidente Barack Obama está tan disminuido entre los palestinos que necesita recuperar de cierta manera el liderazgo de las aspiraciones del pueblo palestino y esto más es un acto de desesperación y frustración. En ningún momento ha dicho que no va a negociar con Israel. Lo que él quiere es simplemente cambiar las reglas, no cambiar las reglas del juego tanto, sino poner en el tablero algo nuevo para romper el impase en que han vivido ambos pueblos por los últimos años. Así que el presidente me parece a mí que de cierta manera no entiende la urgencia de Macbeth Abbas y me parece a mí que Netanyahu no le ha hecho un favor a ni Israel ni a los Estados Unidos. Estamos viendo protesta en la ribera occidental, se le está llamando al presidente de los Estados Unidos sionista. El prestigio de los Estados Unidos en la primavera árabe se está perdiendo. Me parece a mí que tanto Israel como los Estados Unidos han perdido mucho con la intransigencia de Netanyahu, de tratar de despertar, es decir, reactivar el proceso de paz. Se les ha prometido algo que hoy no se va a cumplir y quizá no se cumpla por un cierto tiempo, que es la creación efectiva de un Estado. Lo que no hay ninguna duda es que hay que dejar de buscar culpables, hay que sentarse a la mesa. La solución es que se sienten a la mesa las partes. Yo creo que hay que escuchar el discurso de Netanyahu de esta mañana que va a convocar nuevamente a negociaciones y a sentarse a la mesa. Mahmoud Abbas manda con eso un mensaje si se sienta a la mesa. Sabe Abbas, además, que está preso políticamente por la presión de Hamas, que no puede sentarse a la mesa porque es un movimiento terrorista que niega la existencia de Israel. De modo que la solución, evidentemente, o por lo menos la primera etapa de la solución, es que ambos se sienten a la mesa nuevamente a negociar. ¿Es Hamas en este momento el obstáculo a que ocurra este diálogo? En absoluto. El obstáculo que existe hoy en día es la ocupación israelí, que es una ocupación ilegal, que es una ocupación más antigua de la historia moderna. Ya llevan 44 años, prácticamente 30 resoluciones de Naciones Unidas violadas. El líder de Hamas, Khaled Mashal, ha sido muy claro desde su discurso en el CAIRO durante la iniciativa de Reconciliación Nacional que su objetivo es la creación de un Estado palestino, es discordar en la Francia de Gaza y Jerusalén Oriental. Ahora, lo importante acá no tiene que ver con si se negocia o no se negocia, pero se está negociando. El presidente Mahmouda Paz ha repetido en incontadas ocasiones, y la última vez, un día antes de ir hacia Nueva York, en su discurso el viernes pasado, en Ramalda. Mi primera opción, mi segunda opción y mi tercera opción son las negociaciones, pero ¿qué clase de negociaciones? Para que existan negociaciones, punto uno, lo que ha sido acordado tiene que ser implementado. Y hoy en día es como que si es que yo a usted le robase una manzana y usted se pone a negociar conmigo sobre cómo yo le voy a devolver la manzana, pero mientras usted negocie conmigo yo me corro esa manzana. Y lo que pasa es que desde el año 67 hasta el día de hoy, Israel ha invertido 19 billones de dólares, gran parte de dinero entregado por los impuestos de ciudadanos norteamericanos, a la colonización del territorio palestino ocupado, punto uno. Y eso según la cuerda de Oso que tendría que haberse detenido hace 18 años, lo que ha pasado es que se ha triplicado el número de colonos en los últimos 18 años. Y segundo, para poder negociar necesitamos términos de referencia, claro. Lo tuvimos durante prácticamente dos horas administraciones norteamericanas, incluyendo el presidente George Bush. Lamentablemente en esta administración no se han establecido los términos de referencia que necesitamos. Para poder negociar, tiene una negociación que con esto termino no es entre dos países, es entre una potencia ocupante y un pueblo bajo ocupación.